Señor Jesús Jamás que devolver, jamás que devolver Viajando voy para ayer Oh ya, jamás que devolver, jamás que devolver ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Allá en el cielo, ¿dónde iré mi rey? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Allá en el cielo, ¿dónde iré mi rey? ¡A dónde iré mi rey! Es angosto el camino que Dios nos marcó Es angosto el camino que Dios nos marcó Para poder llorar, para poder llorar Dos lados hay, dos lados hay La vida eterna y el árbol invernal Dos lados hay, dos lados hay La vida eterna y el árbol invernal Uy, de Dios nos dice Yo soy el camino y la verdad y la vida Nadie viene al padre si no es por mí Uy, de quien me ve, tú es maestro 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 Uy, de quien me ve, tú es maestro